Como las aves que vuelan tan lejos y en el firmamento se pierde su adiós El sentimiento acompaña mi vida, el verso se desliza con mi triste voz A mis amigos dejo de recuerdo, la sencillez que siempre yo he tenido Para mi pueblo dejo mis canciones, para mi valle que tanto he querido Quiero saludar a todos, todos son amigos míos Quiero entusiasmar la vida, de los corazones fríos Quiero entusiasmar la vida, de los corazones fríos Yo quiero caminar con el amor, y ser un hombre bueno Ser un hombre humilde, ay, 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 ejemplo de mi pueblo Y ser un hombre humilde, ay, 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 ejemplo de mi pueblo Yo canto a la vida, canto a la esperanza y a las cosas gratas que me dio el amor Pero rechazo la envidia manzana, que vilencia al hombre y turba la razón Para aliviarme siempre voy dejando, toda amargura a un lado del camino Yo soy tu hermano, amigo de la vida, descansa el alma triste peregrina Quiero saludar a todos, todos son amigos míos Quiero entusiasmar la vida, de los corazones fríos Quiero entusiasmar la vida, de los corazones fríos Yo quiero caminar con el amor, y ser un hombre bueno Ser un hombre humilde, ay, 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 ejemplo de mi pueblo Y ser un hombre humilde, ay, 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 ejemplo de mi pueblo Como lo es